Y es miércoles santo y Monserrate es uno de los lugares turísticos más visitados en Bogotá. En el santuario se mezclan los fieles religiosos y los deportistas. Volvemos con Yarit Muñoz Yarit. Hola, nuevamente los saludamos desde el cerro de Monserrate. Este es parte del sendero del último tramo que se van a encontrar los fieles a partir de mañana lleno de personas visitando y participando de todas las celebraciones de la Semana Santa. Buenos días, ¿qué tiempo hizo? ¿Ya está a punto de llegar? No lo ha calculado. ¿Qué tal el sendero? Súper. Bueno, pero mire, no solo en este momento es escenario para los deportistas, sino también ya para iniciar el pago de penitencias y de los ruegos que traen aquí ante el señor Caído de Monserrate. Buenos días, ¿desde dónde viene? Venimos del centro de Bogotá. ¿Y cuál es la plegaria, el sentido de subir descalzo hoy? Salud para nuestra familia, por nosotras, por todas las personas que necesitan la salud hoy en día. Perdón, permítanos ver cómo ha estado el ascenso con descalzo. Un poco pesado, pero bueno, haciéndolo con fe por la salud de mi madre, por la salud de muchos amigos. Ya, ¿cuánto tiempo han tomado en esta subida? Más o menos cinco y media, pienso que son las seis y media, una hora. Una hora. ¿Y qué tanta gente han visto por el camino? Sí, más o menos hoy está suave el traje. No hay muchísima gente como viernes o jueves santo, no. Muchas gracias. Los dejamos para que sigan avanzando. Este tramo hace parte del camino de más de hora y media que se van a encontrar los fieles a partir de mañana en el cerro de Monserrate. Recomendaciones para quienes piensan acudir a estas celebraciones. Hidratación constante en todo el recorrido. No se permite el ingreso a este sendero peatonal de niños que midan menos de un metro o niños menores de cinco años. Y mujeres en estado avanzado de embarazo, la recomendación es que traten de evitar. Para eso hay otras opciones para ascender que estarán activas desde las seis y media, como es el teleférico de Monserrate que ya reactivó toda su operación. Y que por 21 mil pesos, si compran los dos tiquetes en la parte de abajo, pueden ascender, hacer toda su visita y luego descender en el mismo. El tiquete por un solo trayecto vale 12 mil pesos, que fue la tarifa establecida. Esa operación se va a permanecer más o menos hasta las 12 de la noche durante estos días. Esperan que al menos unas más de 300 mil personas participen de todas las celebraciones. Aquí, antes de que se vayan, buenos días, ya empiezan ustedes el descenso a pie también. ¿Cómo estuvo la jornada? Muy bien, gracias a Dios. Se pudo subir todos los días. Se sube. ¿Y qué tanto ha mejorado los tiempos? Mejor, ya voy mejorando más. ¿Y cuánto hizo? 34. 34 minutos. ¿Y qué tanta gente ha visto por el camino? Uy, bastante, está subiendo bastante gente. Bueno, lo dejamos, que tenga muy buen día. Ah, por acá, buenos días, buenos días. ¿Cómo estuvo, cómo estuvo el ascenso? Buenísimo, está Deli. Deli, buen tiempo, el clima está, Deli. ¿Caminata todo el tiempo, trote? Caminada, parejito. Bueno. Deli, gracias. Ya llegaron, hasta luego. Entonces, con esta imagen del último tramo de la llegada de todos estos deportistas y la imagen del santuario, uno de los emblemas de Bogotá en los cerros orientales, Yarit Muñoz, Noticias RCN.